hola feliz día mi nombre es carmen alicia zanabria de chef 360 grados una vez más agradeciendo a nuestro programa sabor en casa la invitación que me hacen nos pueden ver a través del canal hogar tepe estamos en las instalaciones a las cuales volvemos a agradecer de las personas de real barril en un saquen por permitirnos su cocina para llevarles a ustedes unas ricas recetas de batidos saludables comenzamos con los ingredientes de nuestros batidos bueno vamos a entonces a dar los beneficios de nuestro batido de hoy este batido de hoy tiene dos ingredientes nada más el banano o el cambur y el kiwi este batido es espectacular para las personas que hacen ejercicio todos los días porque porque el banano le aporta electrolitos y evitan los calambres musculares y el kiwi también tiene propiedades para la circulación de la sangre la inflamación de las piernas etcétera esto es un batido que yo recomiendo que se prepare solo en agua pero muchas personas pues no les gusta que no sabe bien entonces sugiero o que usen leche de lactosa o leche de almendra en cualquiera de los dos casos también le vamos a aportar con el tema de los lácteos más propiedades a nuestro batido entonces este batido es espectacular y especial para las personas que hacen ejercicios no se debe tomar tampoco todos los días porque si vienes con un proceso de desintoxicación o de dieta esto es un batido que yo recomiendo que se puede tomar cada tres días o cuatro días de la semana o por lo menos si el lunes vas a empezar con tu rutina fuerte de ejercicios el lunes es un espectacular día para comenzar tu semana realizando este batido entonces este batido es uno de los más sencillos verdad entonces tenemos la cantidad es un banano completo y la cantidad de agua que ustedes deseen o como mencioné anteriormente leche deslactosada o leche de almendras entonces batimos detalles importantes como lo hemos mencionado a lo largo de este ciclo de batidos saludables la densidad del batido va a depender del gusto y de su paladar si lo quieren espeso pues le colocan menos agua si lo quieren más ligero pues le colocamos un poco más del líquido con el que lo mezclamos acá tenemos no necesita este batido miel porque porque ya el banano le aporta todo el azúcar necesario a nuestro organismo bueno terminamos con nuestro batido el día de hoy les recuerdo mi nombre es carmen alicia sanabria de chef 360 grados me pueden conseguir en las redes sociales arroba chef 360 grados en instagram y en facebook con el mismo nombre chef 360 grados agradeciendo a sabor en casa una vez más la oportunidad que me brindan de estar acá con ustedes haciéndoles llegar lo mejor de mi receta lo mejor de mi pasión que es cocinar agradecemos también a las personas de real barril en un saquer por prestarnos esta locación y su hermosa cocina para llegar a ustedes a través de ellos feliz día y 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